Si de volar se trata, tendríamos que hablar de aviones, de pájaros, o quizás de algún superhéroe de esos de historieta, ya que es imposible remontar vuelo para un ser humano, aunque conozco a uno que creo que lo logró. Si les parece comenzamos la historia de un hombre con alas. Todo esto que les voy a contar les puede llegar a parecer que es una mentira, pero debo decirles que es verdad. Yo lo vi volar. Así que había una vez, dirían los cuentos de hadas o en los confines cósmicos del universo, diría la introducción de las revistas de superhéroes, que en toda biografía que busquemos vamos a encontrar que su profesión fue ser arquero. Debemos decir que su amor era jugar en la mitad de la cancha y en alguna que otra ocasión intentaba demostrar sus dotes como centrocampista. Ubaldo Matildo Filiol es el sinónimo que podemos buscarle a la palabra arquero. Y lo más gracioso es que cuando se habla de todos los equipos donde jugó, se pelean por decir el pato es nuestro. Pero no nos distraigamos de lo importante de la cuestión. Esto de volar y volar por los aires, dicen que es imposible, que ningún ser humano puede despegarse del suelo por tanto tiempo y llegar tan alto. Y si no era humano, quizás tampoco habría que investigar tanto, ya que la Argentina la utilizó en más de una copa del mundo. Hasta consiguió consagrarse campeón en el mundial de 78, siendo una de las figuras principales de ese torneo. Ahora, mientras les estoy contando todo esto y me pongo a pensar, no tenía los reflejos de un ser normal. Es más, parecía un felino doblándose y logrando reaccionar en pocos metros de donde le pateasen. Ni hablar de los penales. Donde parecía ser un gorila haciendo que el arco se achicara al que se le ponía enfrente. Y con esos brazos que llegaban de palo a palo, era imposible hacerle un gol. También podemos buscar otra hipótesis y decir que era un superhombre con poderes sobrenaturales, capaz de lograr cosas extraordinarias. Esto puede ser también, ¿no? No a cualquiera lo sacan en andas de una cancha en varias ocasiones distintas. La gente lo idolatra, lo venera, hasta se podría decir que lo extraña. Pero eso no tiene nada que ver con ser un superhombre. O sí, lo que les conté es verdad, porque lo vi de cerca, adentro de la cancha. También desde la tribuna y hasta por televisión. Es difícil de explicar, pero es verdad. Puedo decirles que es de otro planeta, también que consiguió poderes por algún experimento científico y hasta que era posible que tuviera alas escondidas debajo del buzo de arquero. Pero si voy a la realidad, les digo que fue el mejor que vi en ese puesto. No se podía creer lo que atajaba y siempre estaba listo para lo que fuera. Hablamos de un mundial, del 78, el primero que ganó Argentina. Revancha con Holanda cuatro años después y todavía la naranja mecánica trata de entender que no fueron campeones porque se encontraron con un pato volador. Eso sí, algo de brujo tiene. porque a todos los que amamos el fútbol, algún embrujo nos hizo, algún encantamiento, porque a cualquiera que le preguntemos por un arquero, nos va a contestar sin dudar con sólo dos palabras. El pato. Sí, señor, el pato. Ubaldo Matildo Filioli. icky.ro tu casa. el pato. sí.